Es común que sean los abuelos quienes nos cuenten anécdotas que vivieron ellos mismos en algún punto de sus vidas. Pero en las experiencias de hoy, ellos eran más que simples espectadores. Hoy son una compañía. Un punto central por el que nacieron estas aterradoras historias. Oscuros, disfruten el miedo. Terror en la oscuridad Mi otra abuela Buen día, Ger. Mientras oía uno de tus videos, me acordé de la experiencia de horror más espeluznante que tuve. Era un lunes por la mañana. Nos encontrábamos en cuarentena y no había mucho tránsito por la calle. Mi madre, como de costumbre, me dijo que fuera a ver a mi abuela, ya que la noche anterior le llamamos y nos comentó que se sentía sola. Como aquel día no circulaban ciertos vehículos, me tuve que ir caminando a su casa. Al llegar, encontré a mi abuela algo cansada, pero se alegró al verme. Me comentó que tenía hambre y, afortunadamente, yo llevaba cosas para cocinar. Me puse a preparar todo para hacer un buen almuerzo, pero da la casualidad de que me olvidé de algunos condimentos y me propuse ir a la bodega a comprarlos. Sin embargo, mi abuela insistió en que no quería que yo fuera, así que se ofreció a ir, a pesar de su estado de ánimo. Para esperarla, me fui a sentar a la sala. Ahí estuve unos minutos, pero por alguna razón que, ya no recuerdo, quise ir a la cocina por algo. Al cruzar la sala en dirección a la cocina, vi por casualidad la puerta del cuarto de mi abuela. Fue un shock para mí lo que pasó en ese instante. Ahí parada, asomándose por la puerta, vi a mi abuela, o algo que simulaba ser ella. Me observaba con unos ojos tan negros que parecían estar hundidos en sus cuencas. Estaba quieta y atenta, observándome con curiosidad. Por supuesto que quise gritar y correr, pero por más que lo intenté, no podía moverme. Ahí comprendí lo que se dice de quedar paralizado por el miedo. Unos segundos después, escuché ruidos en la puerta de la entrada, y luego el llamado de mi abuela avisándome que ya había llegado de la tienda. Yo no pude responder nada, ya que aún miraba este espectro parecido a ella en su cuarto. Y un par de segundos después, esa cosa desapareció, volviéndose a meter al cuarto de mi abuela. Ahora, una pizca más tranquila porque ya tenía compañía, volví en mí y ayudé a cargar a la cocina las cosas que compró mi abuela. Preparé rápido el almuerzo sin decirle lo sucedido a ella, ya que no quería preocuparla ni causarle algún tipo de miedo. Pero yo por dentro estaba claramente aterrada. Cociné temblando y apresurada. Luego de eso, procuré regresar rápido a mi casa porque el toque de queda ya estaba cerca. Llegué a mi hogar y mi madre me preguntó por qué tenía el rostro tan válido. No contesté y me fui a dar un baño para tratar de calmarme. Mientras me bañaba, mi madre no dejaba de preguntarme cómo se encontraba mi abuela, a lo que respondí que bien. Pero de nuevo, sin contarle lo verdaderamente preocupante. Llegó la noche y mientras dormía, tuve una pesadilla horrible. Y en ella, una voz en mi cabeza me repetía una y otra vez que nos volveríamos a ver. Desde ese día no puedo quedarme en casa de mi abuela tranquila. Cuando la visito, evito quedarme mucho tiempo y no me siento en paz ni segura ahí. Han pasado casi dos años de eso y hasta el día de hoy me sigo preguntando qué era lo que vi y qué es lo que esa cosa quería o quiere de mí. Espero que mi experiencia te guste, Ger. Y si alguien más pasó algo similar, quisiera que me lo contaran en los comentarios si es que publicas mi historia. Un saludo desde Perú. Los últimos días de mi abuelo. Hola Ger, buenos días, tardes o noches. Me llamo Diana Díaz. Es la primera vez que te escribo y quiero contarte una experiencia que me pasó a mí. Es algo larga, pero espero que te guste. Yo vivía en la casa de mi abuelito. Fui criada con él como si fuera mi padre, ya que mi verdadero papá nos abandonó por otra. Pero ese no es el caso. Lo que pasaba en la casa de mi abuelito es que al caer la noche, él siempre escuchaba a niños cantar abajo de la cama. Y no solo eso, sino que también veía a una mujer pasar de un lado a otro de la casa. Pero, esa es otra historia. Lo que me sucedió hace poco, y es por lo que cuento esto, fue cuando mi abuelito recayó por una enfermedad. Él tiene un hermano que vivía al lado de su casa, junto con su esposa. Esta señora tiene una hermana. Pero la hermana trabaja en asuntos de magia negra, por no decir directamente que hace brujería. Un día, como cualquier otro, mi abuelo se empezó a sentir mal. Y su cuñada le dijo que iba a mandar a su hermana a sobarlo para que él se sintiera mejor. Cuando llegó la hermana de su cuñada, pidió que nadie la molestara para poder hacer su trabajo y así terminaría más rápido. Esta señora, practicante de magia negra, le puso algo a mi abuelo en todo el cuerpo para poder sobarlo. Y desde entonces, es cuando mi abuelito recayó y en menos de una semana, dejó de comer, de pararse y hasta de caminar. Y como yo lo atendía más que mi familia, siempre veía que hacía expresiones con su rostro, como si algo o alguien lo molestara. Allí me di cuenta que era algo que no podíamos ver. Un día, cuando estaba mi hermana pasando por su cuarto, él le gritó por su nombre y ella regresó tan rápido como pudo para preguntarle qué necesitaba. Pero él ya no volvió a hablar después de eso. No sabemos qué fue lo que pasó después de pronunciar su nombre. Él lloraba con desesperación porque quería decirnos algo, pero no podía porque no le salían las palabras. Y así estuvo por dos semanas más. Hasta que un día estaba yo junto a él y fue allí en donde me di cuenta que hacía las mismas expresiones de molestia hacia la pared. Le pregunté qué era lo que estaba viendo y le hice otro par de preguntas más. Una de ellas fue si esa persona era de color negro o blanco. Pregunté esto porque quería saber si a quien él veía era una entidad buena o mala. Desgraciadamente, cuando le pregunté para ser más específicos si era negro, él asintió la cabeza. Y es entonces cuando a mi mente vino la imagen de la muerte. Por alguna razón yo sabía que eso que veía a él era la muerte. Esto nunca se lo dije a mi familia para no asustarlos más. Pasaron dos días aproximadamente y mientras sus hijos lo estaban bañando, murió. Fue una época bastante triste para todos y el funeral fue de especial reflexión para mí por las cosas tan extrañas que había descubierto por las preguntas que le hice. Pero encima de todo, algo me incomodaba al estar en su cuarto. Creí que este sentimiento desagradable era su espíritu porque no asimilaba que ya se hubiera ido. Y de verdad, espero que fuera su espíritu. Esa ha sido mi experiencia de horror. Espero te haya agradado y puedas leerla en uno de tus próximos videos. Saludos y hasta luego, Ger. La muñeca de la casa Hola, Ger. Buenas tardes. Saludos desde Tehuacán, Puebla. Me llamo Marian Valentina. He pensado mucho en relatar las historias que ha vivido mi familia y pues hoy me animé. Bueno, como dato curioso antes de empezar, mi abuela materna me cuenta que cuando era muy niña veía sombras merodeando en la casa y que escuchaba que le hablaban. Obviamente, por ser una niña, esto le daba mucho miedo. Pero mi bisabuela habló con ella para contarle que debía desarrollar un don que no sabía que tenía desde generaciones pasadas que le permitían tener un contacto más cercano con estas entidades sobrenaturales. Por todo esto, era común que mi abuela tuviera varios de estos encuentros. Ella misma me cuenta que una de mis tías, cuando iba camino a Orizaba, vio que a lo lejos había una pequeña casita que se estaba quemando y había bomberos para apagar el fuego. Se quedó aproximadamente como dos semanas allá y al regresar, a ella le dio curiosidad de ir a ver qué es lo que había pasado. Fue hasta el terreno donde estaba la casita y en la cercanía de esta ella encontró una muñeca. La recogió y le pareció hermosa. Se encariñó mucho con ella. No le dijo nada a mi abuela sobre esto que encontró y la metió a su casa. La puso entonces en unos estantes donde ella tenía más muñecas. Desde entonces, mi tía empezó a despertarse con rasguños y moretones como si algo la hubiera agarrado muy fuerte de su piel. En otras ocasiones se encontraba con que de la nada aparecían chicles pegados en su cabello que luego tenía que recortar con tijeras. Por todo esto, hubo un tiempo en el que mi tía ya no aguantaba más. Ya ni siquiera podía dormir a gusto porque tenía muchas pesadillas que la despertaban por las noches. Ante estas situaciones, mi tía buscó ayuda y terminó por contarle la historia completa a mi abuela. Ella regañó a mi tía muy fuerte por agarrar cosas de la calle porque de algún modo intuyó que todo lo que le estaba pasando era obra de la extraña muñeca que recogió. Tiempo después, fue por una horrible casualidad o quizá era parte de su don que mi abuela vio con sus propios ojos como la muñeca se movía en su estante. Y no fue una, ni dos, ni tres veces. En muchas ocasiones, mi abuela tuvo la desgracia de ver esto casi como si la muñeca quisiera ser vista. Al confirmar que todo lo que decía mi tía era real, mi abuela habló seriamente con ella para decirle que en el incendio de la casa había fallecido una niña de nueve o diez años de edad y ella sentía que el espíritu de la niña estaba ahí atrapada en esa muñeca. Un día, una de las hermanas de mi abuelita les dijo a ella y a mi tía que tenían que regalar esa muñeca a una niña de la misma edad para que su alma descansara en paz. Mi tía se la regaló a la hermana pequeña del novio que tenía en ese entonces, pero por desgracia no funcionó. El alma de la niña nunca se fue, se quedó en la casa y ahora cada vez que llegan visitas y se quedan a dormir en esa recámara que antes era la de mi tía, se quejan que les tocan la ventana del balcón, lo cual es completamente imposible porque la casa es muy alta y ninguna persona alcanzaría hasta la ventana de esa habitación. Los invitados han asegurado que en ese cuarto se mueven las muñecas que están en el estante. En otros momentos se escuchan los trastes de la cocina como si alguien fuera a prepararse algo. Mi abuelita ya se acostumbró a esto y dice que solo es la niña, pero a mí me da mucho miedo ir porque en una ocasión estaba yo sentada en la mesa en el comedor y sentí como me agarraron el hombro. Mi hermana en otra ocasión tuvo la espeluznante oportunidad de ver a la niña. Un día bajó corriendo las escaleras gritando y llorando y nos dijo a todos que arriba había una niña que le había dicho si quería jugar con ella. Toda la vida de mi abuelita está llena de historias como esta por el don que tiene, así que esta es solo una de muchas. Espero que te haya gustado. Muchos saludos y soy tu fan número uno. Te quiero. Oscuros quiero agradecerles a todos por enviarme sus historias a experienciasdehorror arroba gmail punto com Recuerda que si tú tienes una historia de terror que te haya pasado o conoces a alguien que haya vivido algo espantoso mándame esa anécdota a experienciasdehorror arroba gmail punto com Ahí podré leerla y tu historia saldría para un próximo video. Espero hayan disfrutado el video. Y sin más que decir les mando un gran abrazo a todos Hasta pronto Oscuros a todos y sin más que decir